la vida. Hubo momentos buenos, momentos tristes, momento muy triste fue la muerte del gran Javier López Chabelo el 25 de marzo. Aquí en Grupo Fórmula le presentamos un programa especial. Todo el equipo de Grupo Fórmula ha trabajado a lo largo de esta mañana para llevarle este programa especial. Javier López Chabelo se sintió mal anoche en su casa, su esposa y sus hijos le llevaron a un hospital, al hospital Ángeles y lo inesperado, falleció unas horas después en la madrugada. Esta mañana ya fue trasladado en una carroza a la funeraria García López que está muy cerca del hospital Ángeles en la calle de en la avenida San Jerónimo y ahí está hasta este momento en una ceremonia privada estrictamente familiar los restos del gran Javier López Chabelo. el amigo de todos los niños. Y así lo recordaron grandes personajes que trabajaron con Chabelo como César Costa en aquella inolvidable serie La Carabina de Ambrosio. Y querido César, hablamos hace un momento pero no quería que este testimonial se quedara sin ti, los años que trabajaron juntos casi una década, ¿sí? Te escucho. ¿Cómo estás? ¿Cómo has procesado desde que hablamos hace un momento ahora esta muerte? Así es, Joaquín. Mira, me vienen, me han venido a la mente infinidad de recuerdos. Es lógico, ¿no? Empieza uno a desenredar recuerdos un poco y atraerlos a la mente. Bien, bien, me siento bien, me apena muchísimo y me duele mucho la muerte de Javier. Y este, como como te había dicho, pues hago extensiva mi 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 más profundo y sentido pésame para Teresita y sus hijos, ¿no? Pero bien, bien, este, creo que fue una etapa maravillosa realmente que tuve la oportunidad de de compartir la televisión con Javier, tal como decías tú, ¿no? Que llegamos a ser una pareja muy muy bien afinada, muy bien armonizada en cuanto a los sketches y poder comunicar con la gente en momentos difíciles del país que estaba viviendo en ese momento. Sí, te comentaba hace un momento, eran eh setenta y nueve, ochenta, ochenta y uno, ochenta y dos, ochenta y tres, ochenta y cuatro, ochenta y cinco, ochenta y seis, ochenta y siete, la crisis económica, la carestía, el desempleo, el terremoto del diecinueve de septiembre del ochenta y cinco, y tenía que ir con ustedes, que eran los únicos que nos daban una alegría. Sí, fue un privilegio, la verdad, fue un privilegio poder poder este ser ese ese pequeño espacio de de respiro, ¿no? De refresco para para el público que pudiera disfrutar de momentos de comedia sin degradarse, sin tener que utilizar ni palabras antijonantes, ni algures, sino que era un humorismo muy blanco que manejábamos y que nos hacía reír a nosotros mismos, ¿no? Lo que pasa es que yo tenía menos capacidad que Javier para aguantarme la risa, entonces a veces me ganaba la risa sus ocurrencias. Sí, lo recuerdo muy bien. César, sé que estás muy ocupado, te agradezco que nos hayas hecho este espacio y te mando un un abrazo, pues con mi pésame también, ¿sí? Gracias, Joaquín, te lo agradezco mucho, te mando un abrazo y y gracias por esta oportunidad. Nos vemos. Hasta pronto. Gracias a ti, te abrazo con cariño, César Costa. Mire. Y así lo recordaba aquí también en Grupo Fórmula, en aquel programa especial del veinticinco de marzo, Emilio Azcárraga, presidente del Grupo Televisa, Televisa, la casa que fue durante toda su vida su espacio natural. Y le aprecio mucho a Emilio Azcárraga, presidente del Grupo Televisa, que me haya aceptado esta llamada. Querido Emilio, gracias, pues también te tengo que dar el pésame, porque no podíamos entender a Televisa sin Chabelo, ni a Chabelo sin Televisa, ¿no? Pues así es, la verdad, este, Joaquín, pues muy conmovido con la con la noticia, porque como dices, la verdad es que se ha ido un grande de la televisión de habla hispana, evidentemente un pilar en la historia de lo que hoy es Televisa Univisión, de Grupo Televisa desde los inicios en la televisión, y más que recordar todas esas y esos momentos que nos hizo pasar a través de la televisión, pues la verdad se va un muy buen amigo, no nada más este mío, pero también de mi padre tuyo, de mucha de la gente que te está escuchando y que hemos tenido la oportunidad de trabajar en el en el grupo, y la verdad, este, con un contenido familiar, y la verdad, pues, veía yo la transmisión hace rato, y como dices, así, repentinamente, pues es, es sorpresivo. Oye, Emilio, tú seguramente de niño, de joven, te levantabas los domingos a ver a Chabelo, ¿no? Sí, definitivamente somos de la generación de en familia, y el poder haber tenido la oportunidad de conocer a Chabelo, pero también de tener la oportunidad de convivir con Javier, pues ha sido muy importante, entonces, el, como dices, el levantarte a ver un programa de televisión, el haber tenido la oportunidad de estar en el foro donde grababa, en tenerlo, tanto a él, como a su familia, como, como, como cuates, como decía él, la verdad, este, pues me siento un, un privilegiado, y creo que, pues nos deja un hueco esa persona muy, muy grande, ¿no? Además, para ti debe haber sido como algo mágico, Emilio, primero haber conocido al, al personaje en la tele, y luego, y luego subirte a la moto con él, o comer con él, o reírte con él. Sí, correctamente, este, estaba yo recordando con, 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 con mi familia, con mi esposa, que la, la última vez que lo vi, lo vi hace unos años en Acapulco, que me lo encontré en, en la playa, inclusive el impacto que tenía a mis hijos cuando, cuando me vieron platicando con él, ya sabes, lo veían y decían, pues Chabelo, ¿no? Cuando estaba platicando mi papá en la, en, en la playa, entonces me deja muchos datos, recuerdos en eso, y evidentemente, como sabes tú muy bien, pues era un fanático de la motocicleta, era un fanático del Club América que le dio muchas alegrías, también seguramente muchos disgustos, pero la verdad pues compartimos muchísimas cosas, eh, juntos, y la, y la sorpresa de, 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 de poderlo tener cerca, el, 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 ser, sentirme como pensé afortunado de eso y de poder con, 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 haber convivido con él. Mira, también estamos viendo las, el día que fuiste a su último programa, las palabras que le dijiste, la emoción que estalló ahí. Sí, definitivamente, porque, digo, la, 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 la radio, los medios, la televisión, la producción de contenido siempre tiene un principio y de repente, pues, cambian, eh, las cosas, otros programas, otros proyectos, pero la verdad, pues, muy, muy emocionado de haber podido estar ahí, de, de encontrarnos con esa noticia hoy en la mañana, pero creo que, pues, al final de la historia, pues, sí, es repentino, pero creo que es como los grandes se deben ir, ¿no? Se deben ir así, se deben ir sin sufrimiento, se deben ir dejándonos todos estos gratos recuerdos, todas estas, toda esta felicidad que nos dejó a nosotros y a millones de familias mexicanas que veía también en la cobertura gente que fue a dejar una rosa a, a la estatua de su caricatura, eh, gente que comentaba ahí que los primeros tenis de, de, de su hijo eran de, de, de Chabelo, entonces creo que, pues, dejó, dejó muchísimas cosas con las cuales lo debemos de recordar así siempre. Y así lo recordaremos, Emilio, y, y gracias, y te abrazo con mucho cariño. Igualmente, mi querido Joaquín, sé que también tú lo querías mucho, mucha gente de tu producción, compañeros nuestros, como Jorge Ortiz, también que lo, lo entrevistabas, entonces, eh, la verdad, pues, el, el poder rendirle un homenaje a través de la televisión, ahora personalmente contigo, a, a, a un grande que se nos adelantó, pues, es el camino hacia, hacia donde todos vamos, pero, pero muy agradecido con él, muy agradecido con su personaje, muy agradecido con toda la gente que formó, con toda la gente que sigue haciendo esta historia inigualable de la producción de contenidos, entonces, pues, también un, un abrazo con mucho cariño para ti, mi querido Joaquín. Gracias, quiero nada más darte las gracias, Emilio, por esto, porque hoy en la muerte de, de Chabelo, me han, me has permitido, sí, me has permitido transmitir desde este foro dos, desde ese foro tres, pegadito al foro dos, donde Chabelo, despegó y desarrolló cuando ya lo dejó de hacer en Televisa Chapultepec, en familia, años y años aquí al lado. Gracias, Emilio. Seguramente está, estará queriendo construir un foro dos en el, en el cielo, donde merece un lugar importante y especial. Así es, gracias, querido Emilio. Te mando un abrazo, Joaquín. Yo también te abrazo con cariño, Emilio Azcárraga, presidente de Televisa Univisión. El gran Chabelo se fue. Voy a otro corte y regreso con más de esta gran historia de vida. ¡Gracias!